El diputado Daniel Filmus Nos quedó pendiente el homenaje a un miembro de la Cámara que ha sido Dante Gullo y ese homenaje lo va a hacer el diputado Daniel Filmus. Gracias nuevamente, señor Presidente. Realmente, con dolor y con pesar, hemos recibido la noticia el 3 de mayo que nos ha dejado el compañero, el colega, incluso un colega como profesional, sociólogo, el exlegislador de la Ciudad de Buenos Aires y el exdiputado nacional Juan Carlos Dante Gullo, pero principalmente el dolor que tenemos es porque nos ha dejado un gran militante, un compañero que ha dedicado su vida a la transformación de nuestro país, su vida a la lucha por la justicia social y por la soberanía política, un compañero que ha, desde los 60, ha militado fuertemente, que tuvo una participación enorme en la vuelta de Perón, en el retorno a la democracia en 1973, que fue protagonista de la CGT de los argentinos, que fue un luchador incansable y que, como todos sabemos, tuvo que soportar la prisión entre 1975 y 1983. Estuvo todo el tiempo en la dictadura, estuvo en prisión, realmente tuvo que soportar en prisión algo que nadie se podía imaginar, la desaparición de su madre, la desaparición de su hermano menor. Realmente lo que ha sufrido el compañero Juan Carlos Dante Gullo en su vida es difícil de soportar. Hay que decir que entre las cualidades que queremos resaltar del canca, como lo conocemos sus amigos, es la valentía y la ha expresado en todas las oportunidades que ha podido. El canca ha tenido una coherencia, ha tenido una honestidad militante, intelectual, que lo ha llevado a defender siempre las mismas banderas. Realmente parece mentira que el canca hubiera llegado a los 71 años, porque para nosotros seguía teniendo 30. Nunca vimos un militante tan joven, porque sabemos que la juventud tiene que ver con la voluntad de acariciar ideales y utopías, y él lo llevó adelante siempre. Quiero terminar, señor Presidente, agradeciéndole sinceramente que haya incorporado esta posibilidad del homenaje, diciendo que todos seguimos un poeta y escritor alemán, que habla Bertolt Brecht, que a mí me gusta mucho citarlo, porque él plantea la diferencia que hay entre quienes luchan, lo necesario que son los que luchan algunas veces, o luchan consuetudinariamente, pero aquellos que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Estamos despidiendo hoy, señor Presidente, claramente a un militante imprescindible, y no es simplemente una despedida formal, no son palabras. Nosotros nos comprometemos, frente a esta despedida, a llevar los ideales y las utopías del Cancagullo a la victoria. Compañero Juan Carlos Cancagullo, te llevaremos siempre con nosotros tus ideales, tu seguimiento a la transformación, el cambio, la soberanía, la independencia y la justicia social, es nuestra lucha, estarás con nosotros siempre. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.